La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta Transfusiones de Sangre Hola amiguito, puedes llamarme Señor Spikes Oye, 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 alto Soy un robot tiranosaurio, por favor Ah, sí, sí, está mejor, eso es mejor Oh, sí, el robot tiranosaurio explica transfusiones de sangre El robot tiranosaurio explica... Hola, soy el amigo imaginario de un niño como tú Supe que debes hacerte una transfusión de sangre Y parece intenso Pero las transfusiones de sangre son bastante comunes Y no duelen Pero antes de que hablemos de las transfusiones Hablemos de las células sanguíneas Las células sanguíneas son como los superhéroes Cada una tiene un superpoder distinto Los glóbulos blancos pelean contra las cosas malas que tienes en el cuerpo Los glóbulos rojos entregan oxígeno y otras cosas buenas a tu cuerpo Y son las más comunes Los tratamientos como la quimioterapia atacan la producción de glóbulos rojos Entonces no recibes las cosas buenas Y te puede dar sueño Insertar cosas buenas para seguir Insertar cosas buenas para seguir Insertar cosas buenas para seguir ¡Uy, ya! Insertar cosas buenas para seguir Una hora después Una transfusión de sangre típica puede llevar entre una y cuatro horas La mejor parte es que no se necesita tiempo de recuperación Sentirás los efectos casi de inmediato Y tendrás energía para enfrentar el día Alardear es la idea de gloria de un tonto ¡Oh!